Yo por eso cada vez que me levanto, le doy gracias a mi Creador, gracias a Dios y a la Virgen por permitirme vivir en este paraíso donde ellos me han puesto. Un aplauso para Santiago, venga por favor. Con esta canción me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Venga maestros. Y a ver, ¿quién quiere bailar? Bajando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin sueño. A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Yo como cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincera. Y soy como las javiotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es por ti, al fin que tarde la debo. Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darme gusto al gusto. La vida, pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos que no, Yo como cuanto yo quiero, No miento, soy muy sincera. Soy como las javiotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es por ti, al fin que tarde la debo. Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida, pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, todos los recuerdos que dan, yo vuelta voy a llevarme. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Ricos y pobres? ¿Jóvenes o viejos? La muerte no ve edades, no ve clases sociales. Por eso hay que disfrutar la vida al máximo. Cada día, como si fuera el último que vamos a vivir. Por eso quiero pedir un aplauso para Santiago, para su feria. Por favor, que llegue hasta el cielo. Para este gran mariachi que me acompañó esta tarde. Mariachi, juvenil de mi tierra. ¡Sí, señor! Y por supuesto, para todos ustedes un aplauso muy fuerte. Y quiero que me ayuden a cantar que es lo que nos vamos a llevar. ¿Estamos? Ven. Toma su puña de tierra. Gracias. Ay, 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 viva el marianchi. Ay, 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 viva el marianchi. Ay, 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 viva el marianchi. Ay, 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 viva el marianchi. Gracias.